Hoy, en El Explicador, la inteligencia artificial, junto con nuevas técnicas biológicas básicas, revela nuevos aspectos deliciosamente inquietantes de la era de los dinosaurios. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela que el microbioma humano es particular para cada individuo. Esto tiene consecuencias inesperadas y profundas en nuestra salud. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.